Pero esta pana tiene un vecino, un vecino. Y no es bueno que yo me voy a ir abajo con tu cámara con el vecino y tú te callas. Se va, toma los trajitos, habla pentejadas. Al rato sube, otro ánimo, otra actitud. Cuando llega, la casa está oscura. Allá al fondo se vislumbra un hilo de luz que sale de la lámpara de la mesa de noche de ella donde ella está sentada en la cama, le entiendo. La peor, la peor lectura que puede hacer una persona que tenga pareja. Que es una revistica cuya portada siempre dice cinco cosas para mirarlo a tus pies. Cinco cosas para dominarlo. Cinco cosas para dominarte a un amante eterno. Se llama Cosmopolita. Ella rechica y leímos. Pero él llega a otra actitud, él llega fresco, sabroso. Se mete al baño, se limpia, se lava, se pone su ropa de dormir y entra al lecho nupcial. Y le dice, oye, nunca se dejen decir mi reina. No, jamás.